Allí donde abrí mis ojos Y ahora que me encuentro lejos Y el camino se hace lento Cada día sueño que voy a volver A encontrar a mis amigos A reírme como un niño Todo al fin será lo mismo que fue ayer A mi pueblo volveré Cruzando el viento A sentir la melodía del silencio Voy a andar en las mismas huellas Sobre sus calles de tierra Por las noches hablaré con las estrellas A mi pueblo volveré Cruzando el viento A sentir la melodía del silencio Voy a andar en las mismas huellas Sobre sus calles de tierra Por las noches hablaré con las estrellas La verdad de una sonrisa El amor de la familia Todo lo que pertenece a mi lugar Es la fuerza que me empuja A seguir en esta lucha Para entonces algún día regresar A mi pueblo volveré A sentir la melodía del silencio Voy a andar en las mismas huellas Sobre sus calles de tierra Por las noches hablaré con las estrellas Por las noches hablaré con las estrellas Por las noches hablaré con las estrellas A mi pueblo volveré A mi pueblo volveré Cruzando el tiempo A sentir la melodía del silencio Voy a andar en las mismas huellas Voy a andar en las mismas huellas Sobre sus calles de tierra Por las noches hablaré con las estrellas A mi pueblo volveré Cruzando el tiempo Volveré Para cantar Chaqueñamente Alcanza con mi voz Sencilla y fuerte Como el sorozal Alegremente Regalo mi cantar A la revolver Llevo el cantar Llevo el cantar Llevo el cantar De mis hermanos La caudalosa voz El pilco mayo Voy a cantar Voy a cantar Como se debe Con todo el corazón Chaqueñamente Como el cantar De la charata Arranco mi dolor Arranco mi dolor Por la garganta No se debe No se debe No se debe No se debe Comple los sueños Comple los sueños Sencillamente En tono por amor Y pura suerte Voy a cantar Como se debe Con todo el corazón Chaqueñamente Cuando suenan los violines El corazón se me alegra Que lindo es estar de vuelta Querido patio de tierra Debajo de la enramada Cantando una chacarera Parece que los recuerdos Han hecho nido en el alma Y te canto viejo patio En el que solía mi mamá Pedir de la de nosotros Para bailar una zamba Lugar de grandes encuentros Lugar de grandes encuentros Es lo que dicen Y es cierto Tus años tienen historias Como estrellas tiene el cielo Los churos que nunca faltan Cantores y guitarreros Cuando suenan los violines El corazón se me alegra Que lindo es estar de vuelta Querido patio de tierra Debajo de la enramada Cantando una chacarera Cantando una chacarera Que si de cantar se trata Voy a cumplir con las ganas No soy de los que se achican Si me acercan la guitarra Se pasan la noche entera Sin mezquinar la garganta Si al alba se oye un coflero Con la tonada chaqueña Un grito fuerte del pecho Le brota por la querencia Y el que se alejó del pago Quiere volver a su tierra No voy a ponerme triste Por todo lo ya sabido Pa' todos están las penas Pa' todos está el olvido Prefiero cantar alegre Para seguir el camino Cuando suenan los violines El corazón se me alegra Que lindo es estar de vuelta Querido patio de tierra Debajo de la enramada Cantando una chacarera Olvida niña que un día Te di promesas de amor Entonces yo no sabía Perdona este destino Perdona este destino Cantó Te amé no puedes negarlo Conmigo te llevaré Echa el recuerdo en mi canto En zambas te nombraré Echa el recuerdo en mi canto Mi vida en zambas te nombraré Cuando recuerde la samba Cuando recuerde la samba Que esta noche te cante Abrazado a mi guitarra Solo recuerdo seré No llores niña No llores niña Perdona Otra promesa no haré No llores niña No quiero verte esta noche Llorar Quisiera pero no puedo Todo este fuego apagar Quisiera pero no puedo Mi vida Todo este fuego apagar Tú tienes otro destino Naciste para querer Yo voy por otro camino Ya no me puedo volver Yo voy por otro camino Cantando Ya no me puedo volver Cuando recuerde la samba Que esta noche Te canté Te canté Abrazado a mi guitarra Solo recuerdo seré No llores niña No quiero Perdona Otra promesa Otra promesa Lo haré Por ti Te canté Yo voy por otro camino Te canté Me tocó Un saludo Ti, o no me voy por otro camino Lo haré Con tu amor cantando con tu recuerdo florece mi corazón cantando con tu recuerdo florece mi corazón la brisa mañanera como yo te besa te besan las espigas como yo mi amor cuando no vienen tus besos hacia los míos la palma toda se llena de soledad por eso quisiera mi dulce amada besarme contigo junto al palmar cuando no vienen tus besos hacia los míos el agua toda se queda sin tu querer por eso quisiera mi dulce amada besarme contigo junto al palmar eres la ternura para mi canción por eso más te quiero yo eres la ternura para mi canción por eso más te quiero yo cantando con tu recuerdo florece mi corazón cantando con tu recuerdo florece mi corazón la brisa mañanera como yo te besa te besan las espigas como yo mi amor cuando no vienen tus besos hacia los míos la palma toda se llena de soledad por eso quisiera mi dulce amada besarme contigo junto al palmar cuando no vienen tus besos hacia los míos el agua toda se queda sin tu querer por eso quisiera mi dulce amada besarme contigo junto al palmar por eso quisiera mi dulce amada besarme contigo junto al palmar eres la ternura para mi canción por eso más te quiero yo eres la ternura para mi canción por eso más te quiero yo ooooh 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 Con amor por nueve lunas de ti solo cuidará, también estará a tu lado cuando aprendas a caminar. Te regala con ternura su sonrisa angelical, como el sol en la mañana crea el más bello despertar. La mirada transparente diferente a las demás, en el mundo hay una sola y ya nunca lo olvidarás. Desde siempre y para siempre ha de darte lo mejor, así es el amor de madre, grande y noble de corazón. Te dará todo en la vida, aun sabiendo que al final, cuando te crezcan las alas, ese día te marcharás. El dolor que siente un hijo, se hace llanto de mujer, en los ojos de una madre, es herida de un mismo ser. Con su luz va a acompañarte lo que queda por andar, una estrella que en el cielo el camino te alumbrará. Desde siempre y para siempre ha de darte lo mejor, así es el amor de madre, grande y noble de corazón. La vi bajar por el río, toda vestida de abril. Y en la cintura un manojo de flores que un día supieron de mí. No quise decirle nada, era una tarde de adiós. Y me quedé meditando las cosas tan tristes que tiene el amor. Y me quedé meditando las cosas tan tristes que tiene el amor. Y me quedé meditando las cosas tan tristes que tiene el amor. Y me quedé meditando las cosas tan tristes que tiene el amor. Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando en los dos? Cansancio de las violetas que se quedaron sin voz Y más yo sigo esperando que vuelvas al alba con una canción Y más yo sigo esperando que vuelvas al alba con una canción He de llevarla algún día, pañuelo al aire te irá Pero no dobles la cara, que aquellos que lloran no vuelven jamás Pero no dobles la cara, que aquellos que lloran no vuelven jamás ¿Por qué marcará el destino a fuego en la cerrazo? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando en los dos? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando en los dos? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco? Música Me voy con mi guitarra buscando los sonidos del mágico lugar donde he nacido Música Escucho a las charatas soltar sus clarinadas cuando se ve avanzar la madrugada Música Oigo cantar los brillos entre los matorrales y un cabrito balar en los corrales Por cantos y murmullos haré una sinfonía que calme este dolor del alma mía Música Música Arrullo de porca, sabrá mal de esa chapuma, lamento de crepín en la espesura Música 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 Y ahora me dices que te vas Música Porque estás cansada de esperar Que las cosas nunca cambiarán Que no tienes nada que pensar Que pasas la vida en soledad Música Que no tengo tiempo para vos Que lejos de mi estarás mejor Y que conocerme fue un error Música Porque no me dices la verdad Música Que ya no quiero verte Y es preciso que sepas No voy a detenerte Solo vete Y no olvides llevarte Dentro de tu equipaje Los mejores momentos Que eran solo para vos Música 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 Parece que ya se te olvidó Música Cuando me decías que el amor Que sentías en tu corazón Era para mi sin condición Música Porque no me dices la verdad Música Y si acaso no me quieres más Pues llegó la hora De marchar Recoge tus cosas Y te vas Vete Que ya no quiero verte Y es preciso que sepas No voy a detenerte Solo vete Y no olvides llevarte Dentro de tu equipaje Los mejores momentos Que eran solo para vos Música Música Vete Que ya no quiero verte Y es preciso que sepas No voy a detenerte No voy a detenerte Solo vete Y no olvides llevarte Dentro de tu equipaje Los mejores momentos Que eran solo para vos Adiós 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 Mi pobre corazón Que tuyo fue Adiós 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 Mucho lo hiciste sufrir, no quieres saber ni un poquito de ti Si culpable soy yo, me enamoré sin comprender Ciego de pasión no vi que escondía tu piel Hoy me iré, te alejaré y nunca más volveré Mi corazón está herido, no quieres saber ni un poquito de ti Hoy me iré, te alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quieres saber ni un poquito de ti Arriba, arriba Arriba, arriba No quiero compasión Me voy de aquí con mi dolor Sé que nada puedo hacer, no quiero llorar Por tu falso querer Hoy me iré, te alejaré y nunca más volveré Mi corazón está herido, no quieres saber ni un poquito de ti Hoy me iré, te alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quieres saber ni un poquito de ti Y un poquito de ti Y un poquito de ti Y un poquito de ti Lunita alúmbrame con tus destellos Ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos Lunita alúmbrame que sueño con ellos Apenita los vi ardió en mi pecho La llama de un amor que estaba durmiendo No despertó el pulmón de un oso con negro ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar distintos caminos ¿Por qué tuvo que ser tan cruel el destino? Y cuando sola estés con mis recuerdos No te olvides mi bien que mucho te quiero Y esperando te están mis brazos abiertos Son tus ojos mujer los que amo tanto No los quisiera ver nublados de llanto Que me entristezco yo y es triste mi canto Y para unirnos más un tierno niño Moreno como bol de miel leche y trigo El fruto del amor y tanto cariño Dios quiera que al final de nuestras vidas Podamos corazón cerrar las heridas Que no dejo a los dos Conciencia y la mía Y cuando sola estés con mis recuerdos No te olvides mi bien que mucho te quiero Esperándote están mis brazos abiertos Cuando comprendo que ya no vas a volver Siento que el mundo se derrumba Siento que el mundo se derrumba ante mis pies Cuando parece que la herida se dará Pues la que llevo por tu amor vuelve a sangrar Y te confieso que no sé cómo empezar Tampoco sé qué puedo hacer para olvidar Cuando tu ausencia se hace demasiado cruel Ay si pudiera arrancarte de mi ser Vivir así sin tu querer Es algo que no sé si he de lograr A mi alma un cruz invierno llegará Al saber que te perdí Vivir así sin tu querer Es algo que no sé si he de lograr Pero el recuerdo que hoy arde por ti No se apagará jamás Ay si pudiera estar contigo como ayer Sentir tus besos y caricias en mi piel Como quisiera una mañana despertar Y oírte quiero de tu boca una vez más Pero es que el tiempo nunca deja de correr Y no podré recuperar lo que se fue Así es que todo lo vivido queda atrás Y aunque quisiera sé que nunca volverás Vivir así sin tu querer Es algo que no sé si he de lograr A mi alma un cruz invierno llegará Al saber que te perdí Vivir así sin tu querer Vivir así sin tu querer Es algo que no sé si he de lograr Pero el recuerdo que hoy arde por ti No se apagará jamás Vivir así sin tu querer Es algo que no sé si he de lograr Es algo que no sé si he de lograr Es algo que no sé si he de lograr Pero el recuerdo que hoy arde por ti No se apagará jamás No se apagará jamás ¿Qué misterio tendrá la noche que me animo a soltar la voz? ¿O será que solito canto por el gusto de ser cantor? ¿O será que solito canto por el gusto de ser cantor? Los recuerdos también se acercan a la rueda junto al fogón Y se me hace que anda cerquita la que agita mi corazón Y se me hace que anda cerquita la que agita mi corazón Lo mismo la cruz del sur que destella en la oscuridad Soy cantor de la noche entera y he venido para cantar Soy cantor de la noche entera y he nacido para cantar Música Como leña de palo santo arde siempre en mi corazón Como leña de palo santo arde siempre en mi corazón Nada quiero que ya no tenga esta noche junto al fogón Si me alcanza con mi guitarra compañera pa' la ocasión Si me alcanza con mi guitarra compañera pa' la ocasión Lo mismo la cruz del sur que destella en la oscuridad Soy cantor de la noche entera y he venido para cantar Soy cantor de la noche entera y he nacido para cantar Soy cantor de la noche entera y he venido para cantar Soy cantor de la noche entera y he venido para cantar Música Bien though Son 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 John